Buenas tardes con vos, yo soy José y como les vengo prometiendo, voy a tratar de traerlos a todos, está costando, antes de que me empiecen a mandar por privado, che traía tal, traía tal, no es tan fácil, logré contactarme con esta persona que tengo del otro lado, que me mandaron sus preguntas, que se las voy a estar haciendo, yo tengo conectado sacándole un ratito de la tarde de verano, que muy probablemente debe tener más ganas de estar en la pileta que están acá hablando con nosotros, pero tenemos a Fran Vázquez del otro lado, ¿cómo va? Buenas, ¿cómo va? ¿todo bien? Mucho calor, mucho calor, mucho calor, mucho calor, pero bueno, logramos ir conectando con todos ustedes una vez que hayan llegado al final de las grabaciones, lo cual también nos va a ser un poco difícil charlar también, porque he ido hasta dónde puedo pinchar, ya de entrada voy a avisar, el tema de la novela lo vamos a hablar más al final, quiero hablar con él, sobre él, quiero conocerlo a él, hacía rato que lo queríamos traer, lo queríamos conocer, charlar, así que si no están viendo diferido y quieren solamente ver la novela, adelanten, si no, vean todo y disfruten de la nota. Pero, Fran, yo quiero saber algo y arrancar con esto, porque cuando hiciste el ping pong para Canal 13, comentaré algo que a mí me hizo mucho ruido y que justamente es lo primero de lo que queremos hablar, porque vos también sos músico. No, mirá. No, no, todo tranquilo. Como te dije, yo estuve filtrando, no me quiero meter en quilombo, que no me corresponde. ¿Qué onda con...? No, mentira. Ay, estoy arriba. No, sos músico, y a mí lo que siempre me llamó un poco la atención es que yo particularmente a vos te conocía, esto lo dije cuando hice el análisis de tu personaje en TikTok, que te conocía como músico y no como actor, todavía no te había visto actuando. Sí. Me intriga esto del estudiante de medicina que termina en Viña del Mar. Sí. ¿Cómo? Hay un... Eso es por ahí un poco titular que ha salido en algún lugar, pero claramente hay muchas cosas en el medio, y de estudiante de medicina hay nada. Muy poco. Un cuatrimestre del CBC, o sea, es como... Ay. Choreando con eso. Lo comenté alguna vez y dije, ¿para qué? Porque ahora es como que tipo... Parece que estudié tipo cinco años, pero no. En la novela vimos una persona con tres años sacando una bala, así que puede pasar cualquier cosa. Total. Pero, ¿qué otras carreras estudiaste? Porque en el ping pong dijiste, cuando te preguntaron, ¿qué hubieras hecho si no hubieras sido artista? Va, actor, pero bueno, en tu caso artista. Sí. Dijiste alguna de todas las carreras que empecé. Porque así como lo ven, que a mí me cuesta creer, y todos los días que veo la novela digo, yo no puedo creer la edad que tiene, puede haber hecho varias carreras. Tiene 35. No, mentira. No, bueno. Para. Lo mataban. No, pero Posta, ¿qué otras carreras estudiaste por fuera de lo artístico? Porque hoy dijiste, empecé muchas, y ahí lo dijiste hace muy pocos meses, y esto fue titular salido de tu boca. Empecé muchas. Hay que aprender a disminuir las palabras que uno dice, porque después queda pegado a cosas. Hay que pensar más antes de hablar. Pero sí, estudié, bueno, empecé medicina, después empecé diseño de imagen y sonido en la UBA, y al mismo tiempo ahí empecé a estudiar actuación, pero aparte, no facultad, digamos. Después de ahí me fui a la FUC, a la Universidad de Cine a estudiar comunicación orientada a artes visuales. Bien. Y de ahí, estuve. Hice estudiación. Y de ahí hice, en la escuelita de creativos, creatividad publicitaria. Ah, bien. Pero bueno, todo dentro del ámbito artístico también. Después de medicina, sí. Fue como, ya está. Medicina lo random ahí que estuvo buscando, por algún mandato familiar o porque no sabías qué hacer. Igualmente, chicos, el CBC no es ninguna carrera en sí, es como que es común a todas las carreras en la UBA. No, no. El CBC cambia según la carrera que haces. Ah, posta. Hay algunas materias que se comparten en la mayoría, como, no sé, ponerle Sociedad y Estado y otra más, pero después cambian según la carrera. Ah, mirá. Bueno, no estudié en la UBA, chicos. Claramente. Yo, se puede decir que tampoco. Y estoy acá para mostrar que estudié, pero... No, no. Pero, me olvidé que te iba a decir. No, ¿cómo llegaste a medicina? Ah, eso. No, no tanto en mandato familiar. Lo que pasa es que, o sea, yo soy del interior, bueno, provincia de Buenos Aires, una ciudad que se llama Lincoln. Y, de repente, o sea, yo toda la vida tuve como una intrinación artística muy fuerte y siempre me gustó. La actuación, la música, pero la realidad es que no tuve tantas posibilidades de desarrollarlo mientras vivía en Lincoln. Y en mi último año de colegio había una materia que se llamaba pasantías, que era, bueno, eso, básicamente hacer pasantías en algún lugar. Y las posibilidades eran eso, o sea, como algún lugar de estudio contable o en el hospital o, bueno, cosas así. Yo elegí en el hospital porque dentro de todas las carreras típicas, como que la que más me interesaba era medicina. Y haciendo las pasantías me flasheó mal porque podíamos ver cirugías. O sea, yo entré al quirófano a ver cirugías de cadera, de, no sé, de cosas de la panza. O sea, como que veíamos un montón de cosas, veía pacientes con los médicos. Era como muy divertido. Y no me daba impresión ni nada. Y yo como que estaba ahí, bueno, flasheé de Grey's Anatomy. Y yo elegí Doctor House. Y ya está. Esta es la mía. Después me di cuenta que me gustaba más la perfo, de ponerme la cofia y la cosa para ir al quirófano, que la vida del médico en sí, pero... Sí. Mirá, eso me es muy loco lo que estás diciendo. Literalmente, escucho parte de mi historia. Porque, o sea, yo soy la más chica de mi familia y nadie había estudiado medicina. Y era como que, bueno, sos la banderada de la escuela, tenés que hacer una carrera difícil, qué sé yo. Todo el mundo medicina, medicina, medicina. Yo llevo una gota de sangre y me operan a mí. Y después me pasó que iba a estudiar nada que ver, traductorado de inglés, porque miraba muchas entrevistas y me copaba. Y después llegó un momento, con los papeles y todo para inscribirme en la facultad, que fui un día con mi mamá y le digo, yo no quiero ser traductora de inglés, yo quiero ser lo que hace la persona que está al lado, tipo, el que está haciendo las preguntas. Entonces, tipo, como decís vos, la perfo en este caso. Pero, claro, como vos decís, ser del interior del Buenos Aires, creo que para los que no son del interior, yo también soy del interior, a veces cuesta un poco creer que es difícil llegar, es más complicado, hay menos posibilidades. Yo me acuerdo de cuatro o cinco años haber dicho, estando viendo la alfombra roja de los Oscars, decir, yo quiero hacer lo que hace esa persona que está con un micrófono. Yo también. Lo que pasa es que eso un poco después hay que alimentarlo, ¿viste? Porque es muy fácil que, o sea, no sé si es muy fácil, el deseo nunca se me fue. Lo que pasa es que uno lo ve muy lejano a todo, ¿viste? Como que, quieras o no, en Argentina, como que todo sucede acá en Capital, todo lo relacionado a la industria audiovisual y, bueno, todo lo relacionado a eso. Y uno lo ve como muy lejano, ¿viste? Como no conoces a nadie, no hay nadie de tu familia, ni de tu círculo, ni nada que se dedique a nadie, a nada parecido, ni nada que ver. Y es como que decís, tipo, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo? O sea, mismo cuando ya me vine acá y decidí empezar a estudiar actuación y todo, es como que me costó muchos años poder llegar, ni siquiera te digo a trabajar, llegar a conseguir castings. Claro. Hasta es difícil eso, ¿viste? Porque la mayoría de los castings son cerrados, no es que es para, tipo, que te enterás que hay castings o cosas así. Entonces fue un proceso, creo yo, más largo que por ahí alguien que vive acá y que se pudo desarrollar desde chico y generar contactos siendo de escuelas de teatro o cosas así. Entonces es como que por ahí el camino es un poco más largo, pero... Es lo que sí, creo que mucha gente a veces... Yo me acuerdo cuando festejábamos los, no sé yo, dos, tres años, ya ni sé cuánto tiempo llevamos en la tercera temporada, pero lo contamos distinto, que yo decía, a veces la gente debe pensar, estos boludos, así nomás lo digo, tenemos toda la misma edad, tipo, prenden una cámara, prenden una luz, hablan al peo, en tu caso, no sé, estudias una canción, tocas un par de acordes, o sea, hay un montón de cosas detrás, que yo creo que el arte es como que no se lo valora tanto como se lo debería valorar, y también entender esto que vos decís de que es difícil, honestamente. Sí, sí, es realmente difícil. Bueno, creo que, a ver, no sé, no quiero como ponerlo en un lugar muy distinto a cualquier otra profesión, supongo que cada cosa tendrá lo suyo y sus desafíos, pero bueno, sí, es complejo entrar como en un cierto circuito y como tratar de hacerte ver para ser tenido en cuenta proyectos o cosas así. Totalmente. Contame de Talento Fox. ¿Qué onda? ¿Cómo llegás ahí? Y después, bueno, ¿cómo llegás a Viña, que es conocido por tener la audiencia más demandante del mundo? ¿El diablo le dicen? ¿Cómo se le dicen? ¿El monstruo? ¿El monstruo? Algo así. Creo que sí. Ahora chequeamos. Bueno, ves, eso es como, de alguna forma, en algún momento un poco renegué de todo lo de Talento Fox, pero no por nada, sino porque como que quizás nunca me había imaginado a mí en un reality de música o algo así, no sé, como nunca me había visualizado en eso. Y tampoco mucho lo busqué, pero la verdad es que fue un punto del puntapié inicial para después empezar a trabajar, no solo con mi música, sino también como actor. Digo, como fue la primera puerta que se abrió para que se puedan ir abriendo un montón de otras puertas, así que, nada, hoy en día te puedo decir que fue una experiencia súper linda y de mucho crecimiento. Pero, ¿no lo busqué para nada? Fue de esas cosas que vos decís, tipo, tienen que pagar. Uy, por favor, era un feto. No me hago cargo porque yo los videos no los pasé. Pasé un nuevo video que vamos a ver más adelante, que dicho sea de paso, lo digo ahora, me quiero matar, porque la última escena no era la que vamos a ver, era otra y no sé, por todo. No pasa nada. ¿Qué te iba a decir? Ah, no lo busqué para nada. O sea, la verdad es que yo venía viendo el flyer, ¿viste? Sí, el anuncio del programa y qué sé yo. Y yo era, tipo, bueno, la verga. O sea, como, uy, perdón. Como, no sé, no pensaba en mandarlo. Me voy por un fin de semana largo, creo que era de Pascua o una cosa así, a Lincoln, y para cuando vuelvo, algo, algún ente me invadió y grabé el videíto que le voy a grabar y lo mandé y me olvidé por completo. Fue realmente como, ni siquiera recuerdo el momento en el que lo grabé, ¿entendés? Es como, algo, flasheé algo y lo mandé. Y a la semana y media, dos semanas, poné, estaba en mi casa, completamente desentendido del asunto. Estaba con un amigo, de hecho. Y me llamaban, tipo, hola, sí, Francisco. Y yo, tipo, ¿qué me parece que soy? Tipo, ¿por qué tenés mi número? ¿Quién sos? Claro. Y encima, no sé si atendí muy buen humor. Porque, ¿viste? Cuando te llamo un número oculto y, tipo, es como, digo, usted, no sé. Sonia, ¿quién? Alguna empresa de algo, qué sé yo. Tipo, me quieren vender algo. Y ahí me decían, no, somos de Fox, no sé qué. Y yo, tipo, ah, hola. Y ahí me dijeron que me querían ver, qué sé yo. Y no pensaba ir, me convencieron mis amigos. Me dijeron, anda, o sea, el, el, digo, no está asegurado que vaya a salir a dar. Es un casting presencial. Digo, anda como para ver la experiencia. Fui, medio convencido, por amigos, sin muchas ganas. Y era como una entrevista con una productora. No, miento, era un casting donde tenía que cantar, qué sé yo. Canté para lo, o sea, para mí. Yo me fui sintiendo que canté para lo, algo que es un loco todo. A los dos días me llaman que me quería ver una productora. Era, tipo, reunión con una productora, una conversación. Se tenía que dar. Era el martes. Y el viernes tenía como otro casting presencial. Llego el viernes, llega el viernes. Ponele que yo tenía de horario a las 10 de la mañana. El día anterior me lo cambian para las 8 de la mañana. Llega ese viernes, qué sé yo. Me despierto con el teléfono sonando pa, 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 pa. Y yo, tipo, miro el celular 8 y media. Y una productora, tipo Francisco, queríamos saber si ibas a venir, no sé qué. Te hablo de Fox. Y yo, tipo, mentiroso. O sea, una buena mentira, una buena causa. Le digo, no, sí, sí. Le digo, yo tenía que ir a las 10. Como si nunca me hubiesen cambiado el horario. Y me dice, ah, no, pensamos que te habían comunicado el cambio de horario. Era a las 8, no sé. Y yo, tipo, ah, no, bueno, ni idea. O sea, yo estoy para ir a las 10, pero si querés que vaya, ahora voy. Me dice, dale, sí, por favor, vení, no sé qué. Y yo, tipo, fui. Y cuando llego, todo dormido, no sé qué. Y cuando llego ya no era un casting. Era para firmar el contrato. Y grabar un spot de, tipo, no sé qué. Y la semana siguiente se empezaba a grabar. Fue, tipo, ok. Muero. No, locos. Como que se tenía que dar, ¿viste? O sea, no fue muy premeditado. Y tal vez, imagínate si llegaba a las 8 y en realidad a las 8 sí era un casting. Y yo, no, no, mejor firmemos. No sé. Pero, Fran, vos esto fue hace, ¿qué? ¿Tres, cuatro años? No fue hace mucho. Esos cinco años. Para mí la pandemia fue hace como 35 años. O sea, que para mí han pasado veces. Esto fue como tu primer, así, contacto con algo masivo. Sí. Bien. Sí, bien. Bien, porque después de esto, y ahí lo busqué, es el monstruo. ¿Cómo fue eso? Porque a mí me intriga mucho. Porque dicen que la gente que se presenta en línea le tiene miedo a la audiencia. O sea, porque o te aguchean y te tiran con algo, o sos, no sé, Gardel. Sí. ¿Cómo es la mentalidad de un músico cuando se sube a ese escenario? Yo fui muy inconsciente, creo. O sea, no lo pensé, la verdad. ¿Vos estabas? ¿Cómo? Vos estabas nebulosa, porque de no pensar que ibas a quedar en el programa, pasaste a ganarlo. Eso primero. Eso fue en 2018, sí. Después de eso, bueno, fue más como, más desde la sombra, digamos, como que empecé a ir al estudio y bla, y empecé como a trabajar realmente en mi música, como también a profesionalizarme yo como cantante y bla. Como metiéndolo más desde ahí. Pasó todo 2019. Y hacia finales de 2019, yo, bueno, ya tenía un par de canciones que yo empiezo a trabajar con Vero, que es mi repre de música. Y un día como que viene y me dice, che, ella, bueno, ya había escuchado un par de mis canciones y había una que le, como que le gustaba mucho. Y me dice, che, ¿qué te parece si presentamos esta para, para llevar para el Festival de Viní? Yo tipo, no sé, o sea, no sé ni idea, o sea, presentala, qué sé yo. Y la presentó, no estaba ni terminada, de hecho, y la presentó y al tiempito nos avisaron que quería que vaya a representar, querían que vaya a representar a Argentina con mi canción. Y fue tipo, bueno, hay que terminarla. Y ahí fue como tipo, yo como que la quería sacar dentro de un EP, como que no quería que salga sola, porque era como, no quería ir a cantar a Viña teniendo solo una canción fuera, como que me sentía muy medio en pelotas, entonces como que fue terminar de cerrar toda la idea del EP que tenía en mi cabeza y preparar todo, o sea, prepararme, preparar todo en, nada, dos meses. Y ahí fuimos a Viña. Y esto, como que nunca tuve el tiempo, creo, para sentarme y decir tipo, che, estoy para ahí. ¿Cómo? Como para dimensionar. Total, exactamente. Un cachetazo tras otro, buenos cachetazos, pero rápido. O sea, en 2019, nada, hubo más tiempo, pero más para bajar a tierra todo lo del 2018, de Talento Fox y eso. Pero después cuando viene lo de Viña, es como que fue tipo, bueno, dale, pa, o sea, no había mucho tiempo para decir tipo, ay, estoy para esta, me voy a enfrentar al público. No había tiempo, era como, bueno, dale, hay que hacerlo. Adelante. Total. Y fue una experiencia increíble lo de Viña, o sea, realmente fue lo más, o sea, en cuanto a música fue lo más grande que viví hasta ahora. El lugar es increíble, bueno, la Quinta Vergara que es donde se hace, el lugar es enorme, es increíble, es súper icónico, con chill, nerviosismo y bla, pero también un poco era como algo que hice toda mi vida, ¿viste? Entonces como, yo quiero esto, tipo, y bueno, se está dando así ahora, de esta forma, hay que hacerlo. Bueno, se dormirá cuando estemos muertos, qué sé yo, no sé. No, pero sí, como que, no sé si lo viví tanto de esa forma, por ahí sí después, viste, como el cuerpo te pasa matura, cuando baja. Encima pasó que volví de Chile y al toque empezó la pandemia, cuando volví de Viña. Entonces fue como medio un cachetazo, porque pasé como del todo, de la masividad absoluta de eso. A estar encerrado. Yo, solo, en mi casa, literalmente solo, porque estaba solo. Pajón. Tomando un tubo de vino. Claro. Mirando la pared. Total. Hablando un poco de música, bueno, hace un mes pasado hablamos con Gauti y le hicimos un jueguito rápido, que es armar una playlist, que antes la hacíamos siempre, y cuando tenemos músicos nos encanta hacerlo. Y es preguntarte, por ejemplo, de tus canciones propias. Ya publicadas, por publicarse, porque ya adelantaste que se viene música próximamente cuando quiera lanzarlo, gente. ¿Cuál es la favorita? Voy a elegir una tuya. No soy tan rápido mentalmente, te voy a quedar en juego. Pablo, ya te dije, acá, mi hijo, no es rápido, a mí no me empeces a correr con el fin. Yo creo que es una canción nueva que nos salió, que está ahí, que se llama Morirnos el fin. Bien. Vamos a esperar a que la salgue para escucharla y sacar nuestras conclusiones. ¿Te gusta entrenar? ¿Sos de entrenar? Me gusta. ¿Por qué le gusta entrenar a la gente? Tío, con todos los hombres que entrevisto, todo le gusta entrenar. Soy nuevo en esto, ¿eh? Poquitos años hace. Yo tenía una relación muy mala con el deporte. De hecho, me llevé de educación física dos años seguidos. Una vez a febrero. O sea, heavy. Pero después, con el tiempo, yo soy muy mental, ¿viste? Tengo mucha ansiedad, soy muy mental. Y descubrí que me hace muy bien, la verdad, hacer cosas físicas. ¿O gimnasio o hacer mucho tipo kickboxing o algo por el estilo? No, hoy en día estoy haciendo gimnasio. Hice crossfit, o sea, he hecho cosas más que clase. Hoy en día estoy haciendo gimnasio. Pero cualquier cosa que tenga que ver con algo físico, la verdad es que me ayuda un montón. Me da muy bien. ¿Y qué es lo que te gusta escuchar en esos momentos? ¿Tipo un artista o una canción en particular que te motive? ¿Sabes qué? Escucho muchos videos de YouTube entrenando, más que música. ¿Videos tipo una entrevista como esta? Cualquier cosa, sí. Ay, me encanta. Escucho mucho música todo el día. Entonces, por ahí, cuando estoy entrenando, como que me pongo videos y, va, o sea, claramente no los veo, solo los escucho. Pero es como que se me va más, ¿entendés? Como que se me pone más la cabeza en un gris que no pienso en nada. En el auto. Como si fuese un podcast. Claro. Bien, está bueno. En la novena suenan muchas canciones. Por el momento hasta ahora, 64 capítulos, hoy se ven 65 y voy a estar copado con tu personaje. Yo estoy muy intrigada de lo que va a pasar hoy. Hasta el momento no hemos escuchado, creo que ninguna tuya, no sé si vamos a escuchar o no. ¿Cuál es tu favorita de todas las que hay? Ay, me gusta mucho la canción de Mora, de Mora Fizz. Ay, qué temazo. Me gusta mucho. No la conozco y nunca se lo dije, pero si ve esto, me gusta mucho su canción. Vamos a cortar el clip y se lo vamos a hacer llegar de alguna forma. Estoy teniendo de preguntar las mismas que le pregunté el otro día. Ah, esto va a ir para el final porque me va a dar pie para lo siguiente. Pero, ¿qué es lo primero que escuchás cuando te levantás? ¿Escuchás música todo el día? Tipo, ¿sos de escuchar música muy arriba apenas te levantás o algo tranqui en el auto? Te visto, estamos hablando de cuando me levanto para estar al pedo en mi casa un rato. Porque si estoy grabando, la verdad es que me levanto para irme. O sea... Claro, bueno, pero vas en el auto, tipo, suena algo. Claro, claro. Te puedo decir una canción con la que me gusta arrancar mucho el día, que es Good Days de Sisa. Bien. Me alineo los chacas. Muy bien. Y ahí escuchábamos, bueno, que estuviste en la pandemia solo, mucho tiempo en tu casa, con el vinito. Y algo que también dijiste en el ping-pong es que te sale muy bien un... ¿cómo era? Me sale risotto, no. Un revuelto de zapallito, dijiste. Sí. Ok. ¿Cuando cocina Fran Vázquez en su casa? ¿Qué suena? ¿Suena música? ¿Suena un video de YouTube? Pueden sonar las dos cosas. Soy bastante de YouTube. Puede haber algún video. Pero sí, música también. Lo que me pasa a mí es que escucho... Yo sé que es la respuesta típica, pero postes que escucho muy variados. O sea, me gusta mucho el R&B y ese mundillo. Me gusta mucho el pop, el pop rock, la música alternativa, como que... Después también tengo otra personalidad que tiene que ver más con ese mundillo medio My Chemical Romance y todo ese punk medio dos milero que lo curtí mucho cuando era chico y que quedó ahí, así que... Y muchas veces cuando cocino suena algo de eso. Está bueno. Bien variadito, me gusta. Está bueno porque el otro día era todo cumbia, 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 cumbia. Bueno, acá me metía en distintos... También hay música para bañarse. Y esa es Sears After Sex, que es mi banda favorita. Esa es música para bañarse. Perdón, ¿la gente se ha caído para bañarse? Yo sí. Yo pensé que pasaban las películas nomás. Ah, yo me re bañé con música. De hecho, unos amigos me habían regalado un parlante para el agua, que lo colgabas en el coso, pero lo rompí. Así que no lo tengo. Te rompió tanto uso, gente. Interesante. No, pero era mi intriga. ¿Cómo es ese revuelto de zapallitos que decís que es lo mejor que te sale? ¿Cómo lo creas? Es lo más fácil que alguien te va a contar qué cocinó en su vida. Corto el zapallito, corto un cachito de cebolla, un poco de morrón, aceite de oliva y un huevo. O dos huevos. ¿Y el zapallito? Y el zapallito. Ah, el zapallito también. ¿Y tipo, te metas eso solo? ¿O con algo? No, bueno, es como un acompañamiento para mí, tipo alguna milanesa, algo así. Ah, ok. Es que no, la cocina no es mi fuerte. Somos dos. Yo llevo el tratado de hacer una milanesa y se me quema la capa fría. Como que lo más común me sale mal. Yo me cocino porque, bueno, nada, vivo solo y me tengo que cocinar y me gusta tratar de comer medianamente sano y eso. Pero no es que digas, uf, te voy a... Hablando de, bueno, un poco de eso, de la actuación. No, ¿en qué hacer quieres que inspiran? Por un lado, musicalmente, yo creo que medio que también me lo dijiste con todo este mundillo de un montón de artistas, de dónde sacás inspiración musical y también de dónde sacás inspiración actoral como para irnos hacia el lado de que después la gente no me empiece a decir, no le preguntaste tal cosa. Mira, hoy dijiste algo que fue que una vez estabas viendo los Oscars de chica y que vos dijiste yo quiero, no sé qué. Y a mí me pasó algo muy así con, no sabían, mi película favorita que es El Grinch. Ay, ¿me estás sacando las preguntas de boca? Ay, perdón. No, 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 no. Pero que tiene que ver con eso. Yo era muy chico cuando vi al Grinch por primera vez y me encantó, pero lo que me flasheó mucho fue cuando me enteré que había un actor haciendo, o sea, yo, qué sé yo, para mí no... Un poquito, claro. Claro, cuando me enteré, bueno, después conocí a Jim Carrey y todo el resto, ¿no? Pero primero, saber que era una persona la que hacía eso y que se podía hacer eso, para mí fue tipo, ¿qué? O sea, yo quiero hacer eso. Así que Jim Carrey siempre fue bastante común y, o sea, me gusta mucho él. Muy bien. Está loquísimo y me encanta. Y aparte tiene un montón de personajes con matices totalmente... Total, es súper físico también. Es como que me parece muy bien. Justamente lo que me decís del Grinch, me viene bárbaro preguntarte porque particularmente es una película que yo nunca he visto. Nunca la he visto y quiero que me convenzas de por qué la tengo que ver. Voy a blanquear, me da un poco de miedo. E.T. me da miedo, nunca vi E.T. porque me da miedo. Ah, bueno. Sí, sí. ¿Te desconectó? A mí me gustan un poco las películas medio... No me gusta el terror así de tipo, creo que se llama Jumpscare, que es como el de que te asustan así de la nada. Sí. No me gusta. Pero sí me gustan las películas medio psicológicas, medio retorcidas, medio el thriller, terror psicológico, eso. Medio Midsommar, ese plan. ¿Tú mirás? Me encanta. Y bueno, eso a un infanto, a un niño, ponele que entra más en el Grinch. Me encanta, nunca me gustó la Navidad, tipo no es algo que me guste y cuando era chico era como que viste todas las películas navideñas como de todo feliz, con las medias colgaditas, qué sé yo. Y era como que era, me la seca un poco. Como que no me... Y cuando conocí el Grinch, cuando vi el Grinch por primera, no sé, ¿te la tengo que vender? Sí, vendémela. No es drama. Ahí la estábamos viendo el tráiler. No sé. Porque hay un acto de cine increíble de Jim Carrey, en la que al chabón hasta le agarraban ataques de pánico y de ansiedad por estar horas y horas abajo de todo ese látex y todo ese coso. Me parece que lo da todísimo, como en todo lo que hace. Y es una fantasía hermosa donde se crea un mundo, me parece que tiene un montón de mensajes abajo de eso, con todos los Villaquien, que son los ciudadanos de Villaquien. Todos los quienes, perdón, que son los ciudadanos de Villaquien. Que, bueno, tiene una cara muy particular. Hay un trabajo de arte increíble en toda la película, mal. Pero además de eso, hay una construcción de un mundo que para mí está increíble y que mete mucho mensaje adulto, mucha medio bajada de línea, que por ahí cuando sos chico no lo ves. Pero que si la vas a hablar de grande. Me la vendió bastante bien. Igualmente yo, ahora que me decís eso, yo pensaba que era hecho con CGI, honestamente. Mira, viste. Mira que uno se va enterando. Te querés hablar de una pregunta de algunos de los fans que sabían que íbamos a hablar con vos. Quiero que cantes, así que vamos a ver si le hacemos calentar la voz más para terminar la nota. ¿Cómo te llevas con la autijero? Me preguntan acá. ¿Con la autijero? Sí. Bien, re bien. Ok. De hecho, bueno, los camarines, dato, no sé, tiene que ver. Pero los camarines, estábamos todos los chicos tipo en un pasillo y estábamos Santi y yo compartiendo camarín. Jero, que creo que compartió un tiempo con Aarón, que después también estuvo solo otro tiempo. Y la autijero. Y era como, en ese pasillo estábamos todos todo el día como yendo y viviendo no sé qué. Y siempre súper guanahonte y compartiendo todos. A la autijero, a quien le he robado casi todos los mates que tomé en el año. Jero es un personaje. Lo tiene adosado a la mano. ¿Cómo? Lo tiene adosado a la mano. Lo tiene adosado, lo tiene adosado. Siempre, todo la vida. Y Jero es un personaje increíble. O te cagás de risa o te cagás de risa. No, nada, re bien. Con los dos. ¿Cómo es tu relación con Caro? También. Claro, nos hicimos, compartí mucho también con ella grabando. La verdad es que de las personas, hay algo lógico que digo, hay gente con la que te cruzas más y gente con la que te cruzas menos en el día a día. En grabación, viste. Entonces, después no, estamos todos ahí, pero digo, con quienes grabás más, hay algo de que tenés más tiempo para tener charlas, para compartir. Capaz los baches que tenés son al mismo tiempo. Entonces, es como, che, vos lo estás al pedo, vamos a tomar un mate, vamos a hacer esto. Y con Caro me pasó que pegamos muy buena onda y compartimos mucho tiempo y nos hicimos muy amigos. De hecho, bueno, el momento que estamos grabando ahora es el cumpleaños, así que le mandamos un beso. Vamos a aclarar, gente, hoy es 11 de diciembre para nosotros, por las dudas, porque, por eso aclaré lo del capítulo 64, porque después me llegan las preguntas. ¿Por qué no preguntaste? Sí, claro, porque pasó 24 horas después que hablé con él. Hay una persona que dice, Riley, que les dije, no me pregunten spoilers, no lo voy a preguntar porque es un spoiler. Me preguntan, ¿cuándo vas a sacar nueva música? Que hay una fecha, supongo que quieren saber. No hay. La verdad es que no hay fecha. ¿Qué? ¿2024? ¿Podemos decir? Tipo así. Bueno, sí, creo que sí. Creo que sí. Ojalá. La verdad es que este año fue bastante difícil conseguir tiempo para hacer otra cosa que no sea grabar, pues son muchas horas, es bastante tiempo dedicado a hacer una tira. Pero igual estuve yendo todo lo que pude al estudio y metiéndole, estuve escribiendo un montón y tengo como bastantes cosas. De hecho, tengo muchas maquetas hechas. No quiere decir que eso sea lo que vaya a salir o no, no sé. O sea, la verdad es que ahora quiero aprovechar para meterme más a full en el estudio y realmente tengo la idea de sacar un disco, quiero sacar un disco. Pero bueno, no sé. Me estoy mordiendo porque quiero preguntar algo y digo, no sé si lo voy a preguntar o no. Pregunta. Pregunta, pregunta. No, porque tengo amigos que me digan, no, eso no te lo puedo contestar, entonces, no, no lo voy a poner. ¿Cómo fue para vos interpretar a Johnny? ¿Qué significó el personaje? Para mí interpretar a Johnny fue, por un lado fue bastante desafiante porque soy muy distinto en personalidad. Entonces, bueno, nada, tratar de encontrar dónde estaba todo eso en mí para poder dárselo a este personaje. Siento que también algo, bueno, siento que tiene, por ahí en algún momento de la historia parece y se siente como que hay algo del arco de este personaje que un poco se estanca. Puede que pase eso, pero la realidad es que cuando tengan toda la visión de la tira, la verdad es que yo creo que es un personaje que tiene un arco muy piola. Es muy interesante. Ya dije algo una vez por Instagram, me mataron bardeándome porque no sé qué plashearon que había querido decir, pero básicamente dije que para mí Johnny hacia el final tiene un... Sí, es por donde venía la cosa. Cuando no estuviéramos grabando justamente, pero bueno, ya que lo alargaste, lo agarraste. No, no, es que no dije nada, o sea, simplemente no fui para ningún lado, yo simplemente dije que para mí hacia el final tiene como... Un desafío actoral, dijiste. Hubo algo que le pasa al personaje que me generó un desafío actoral más grande por ahí lo que venía haciendo antes en la tira. Y nada, eso. Siento que es un personaje bastante consistente y que a la vez tiene un arco muy piola. Y fue un honor representarlo. Para mí fue un honor formar parte de la única tira que hay en este momento en televisión. Es algo que es súper... Valorable. Valorable, digo, como que haya alguien que siga apostando, que haya una productora que siga apostando a la ficción en tele, que hay poco. Que a la vez siento que es una ficción en tele que está buena, que es súper linda. Y que también, bueno, en mi caso me tocó acompañar la historia de Caro, que me parece que es una historia que está muy piola, que se esté contando en televisión abierta, que no ha pasado mucho, o no quizás de esta forma. Siento que está contada muy linda, Caro la está contando de una forma increíble. Y todos los que la acompañamos... Reservosa. Total. Y todos los que la acompañamos a contarla creo que fue desde un lugar de súper respeto. Y de, al menos yo de mi parte, todo lo que tenía que ver con ella siempre fue como, bueno, esto es tuyo, yo solamente te estoy acompañando acá, o sea, qué necesitas, qué no necesitas. Como que el spotlight ahí tenía que estar en ella porque era la historia que era necesario, que estaba el peor a contar. Bueno, me parece que eso está... Y me encanta que realmente fue lo que llegó, como se ve hoy en día, que a la gente le encanta, le encanta la historia, le encanta la pareja de Giovanni. Y está buenísimo, como siento que hacía falta. Es que es un poco un puntapié también para quienes cuentan historias, como ver que hay historias quizás no tan típicas o que estamos acostumbrados a ver tanto en tele y eso, que también es tan buena a contar y que también funciona, que a la gente le copa. Total, sí. Yo cada vez hablo con alguno de ustedes y también, bueno, en TikTok, que mi TikTok es algo total. O sea, literalmente análisis de la novela 100%. Te vi, apareciste. No, yo siempre digo esto, de valorar justamente la puesta en la ficción, algo distinto, un elenco juvenil, que eso yo destaco, que particularmente yo la vengo siguiendo porque los conocía a ustedes. Voy a blanquear acá. Y, o sea, gente, yo me confundí a Juan Palomino con Julián Weich. Fui y dije, ay, ¿sabés qué es la novela nueva de Cresce? Están todos estos chicos que te comenté. Que si yo, está Julián Weich. Y me hice, pero ¿por qué? Y le muestro. Íbamos a jugar un... Julián Weich. Ah, bueno, no son de mi generación. Esa fue mi excusa. Con todo el respeto al mundo, porque sé quién es, pero en el momento pasó muy rápido. Amamos a Palomino, chicos, esto es con todos los respetos. Lo amamos. Pero, bueno, más allá de este momento divino y hermoso, ¿a quién llamarías, vamos a hacer cinco preguntas, pensando en el elenco? Calculo que han generado también, bueno, están grabando desde mayo, han generado un vínculo. ¿A quién llamarías del elenco? Puede ser juvenil o adulto, calculo que más juvenil. Si te encontrás en la situación de que matan de nuevo a alguien, tenés que esconder un cuerpo. ¿A quién llamás? No es real. Si alguien está escuchando esto, esto no pasó, por las dudas. Podriste que hoy en la inteligencia artificial y de hecho... O sea, personaje. No, vos. Vos, Fran. Ah, yo a quién llamo persona. Para esconder un cuerpo. Para esconder a un cuerpo. ¿Te la mandaste mal? ¿A quién llamás? Va a ser muy difícil que atienda. Ay, me imagino que... Pero creo que a Jero. Vos es el que más fuerza tiene y digo, bueno, que venga y que lo levantes. Ok, que venga y que atienda. Bien. ¿A quién llamarías para decir, che, me voy el fin de semana a X lugar, te copás? Gina. Gina es muy segundera. Yo ya la conocí a Gina igual, o sea, ya éramos amigos, ya trabajamos en otras series juntos. Pero ella es muy segundera. Ella es muy pierna. Muy que... Dale. ¿Me acomodáis a tal o dame o no sé qué? ¿Te gustás para tal, tal? Estoy, estoy. Ay, bueno. Son todas parecidas las preguntas, Vaga. Si tuviera... Bueno, me... Si tuvieras que llamar a alguien también, bueno, para salir a la noche. Creo que ya medio que me lo tiraste. Bueno, claro. Tirame otro. ¿Quién más se suma? A Carlos no le gusta casi salir, así que no te lo puedo decir. No me vengan con que no son un grupo que salen porque han subido... Carolina no sale, casi. No, bueno, claro no. Pero el resto los he visto... Sí. Bueno, bueno, claro. Si es para salir y la utar o alguna joda, va a tener. Si lo escribís. De alguna data vas a ver. Seguro. ¿A quién llamás? Este es muy rando. Muy rando. Pero ¿a quién llamás? Si te estás yendo de viaje, estás en el aeropuerto. Me encanta porque no sé por qué te tilaría esto a alguien de un compañero del elenco. Pero te olvidaste tu pasaporte o algo y te lo tiene que alcanzar alguien. ¿Quién crees que se las juega por vos y te lo va a buscar a tu casa? Tante Chagas. Bien. También te lo va a buscar. Muy bien. Última. ¿A quién llamás? Sí. Sí. Se te ocurre de golpe dejar todo, todo lo actoral, todo lo artístico, todo. Y digo, me meto en la armada a ver qué pensás. Me meto en el ejército. No sé, la acabo de leer acá en internet y me parece muy copado. A ver, ¿qué pensás? ¿Estás de acuerdo? ¿Me la estoy por mandar? ¿A quién le pedís un consejo? Mirá. Depende qué quiera. Lo que quiero es que me convenzan de que no lo haga. La llamo a Carolina que me va a mandar a la mierda. Me va a decir, ¿qué haces? Bien. Y si quiero que me manijeen a que siga mi corazón, no porque esté a favor del ejército real, pero Agustina es muy de, a Utre Mari, es muy de tipo, bueno, vos te haces bien, yo te banco, te apoyo, ¿entendés? Como si quiero que alguien que me dé algo así a ella. Muy bien. Mencionaste a Gina y un trabajo que habían hecho juntos, en el cual, el momento en el que se estrenen, van a parecer que tienen 14 años cada uno, porque, o sea, le hicieron hace como 38. ¿Qué podés adelantar un poco de eso? Porque yo quiero saber, lo único que vi es detrás de escena, no sé si quedó el mismo título, no sé para cuándo se estrena, quedó el mismo título con el que va con ese, ¿no? Así es. Perfecto. ¿Qué podés adelantar de eso? Porque yo estoy como loca diciendo, van a tener 45 años estos pibes y van a aparecer de 15 cuando no se estrenen. ¿Te tenía que estrenar este año? ¿Qué? ¿Te tenía que estrenar teóricamente en septiembre de ese año? A mí me había llegado esa información. Sí, yo nunca supe bien, pero creo que todos creíamos que se estrenó este año, pero bueno, no pasó. Creo que sí, que tengo entendido que el año que viene, tengo entendido que no falta tanto, pero bueno, no sé. ¿Cómo? Y es para Disney. Es para Disney+. O sea, terminamos de salir de un robo en un banco con estos pibes que claramente la novela 9 de Disney a dos chicos que los vamos a ver totalmente distintos en Disney. Increíble. Y claramente, bueno, antes no sabían que íbamos a estar robando cuando nos eligieron por ahí. Pero igual, no es lo que vos te imaginás cuando pensás hacer una serie de Disney. Sí. Para nada, ¿eh? De hecho. No es musical, no es ese tipo de historia. No tiene música, no es musical, no tiene música, no va por ahí. Es algo que creo que, de hecho el otro día estaba con unos amigos que también trabajamos ahí, y hablábamos de que fue muy flashero grabar algo así, porque no es algo que haya, que se grave tanto acá, ¿viste? Es como, son cosas que uno más está acostumbrado a ver por ahí de afuera, porque bueno, o sea, son proyectos como muy grandes que por ahí requieren como mucho presupuesto, o cosas que quizás, bueno, es más, no sé, es más difícil aquí. Pero fue una locura, locura me refiero a de gente colgada de cosas. Y todavía le dices a Pileta, por ejemplo. De todo, de todo. O sea, peleas de, literalmente, alguien colgado de una cosa en medio de un bosque, tira. Muy loco de grabar, muy flashero. Así que bueno, espero que lo puedan ver pronto, porque realmente yo no vi nada, o sea, creo que ninguno vimos nada. Yo vi. Así que. ¿Qué? Lo único que yo he visto es detrás de escena. Lo único que espero es que si se les ocurre a la gente pedir una segunda temporada, como están pidiendo de buenos chicos a más no poder, por favor lo estrenen lo antes posible, porque claramente si no vamos a tener que hacer un salto temporal terrible. Eso no me gusta de las productoras. Que graben y... No, tenemos que ser los padres. Claro. De esos chicos. ¿La grabaron qué? ¿En 2020? ¿2021? Eh, la grabamos... Pará que estoy medio perdido. Sí, hace como dos años. No, no, la terminamos de grabar el año pasado a medida de año, me parece. Ah, bueno, tal vez no están tan diferentes. Yo estoy muy distinto, eh. No, bueno, con el pelo blanco, con el pelo rojo, ahora creo que lo tenés un poquito castaño. Yo ya no sé cuál es tu color natural de pelo. Esto, esto, esto es mi pelo. Esto es Frank. Esto es mi pelo. Ok. Por ahora. Pero este es mi pelo. No. ¿Qué? ¿Te gusta verte a vos mismo en tus trabajos? Sí, no me molesta. Va, no es que no me molesta. Obviamente, tipo, no es que me puedo ver como si estuviera viendo, no sé... A Jim Carrey. La película de Ari Aster, que es mi director favorito de ahora. No. Uno se ve, está ahí con el ojo crítico y es como medio denso a veces, pero me parece súper necesario. O sea, más todavía en el estadio mío de que es como, bueno, estoy arrancando, viste, como... También uno tiene que ver su trabajo, porque hay cosas que por ahí uno piensa que está buenísimo por donde está yendo y después de repente te vas a decir, bueno, che, no. Otras cosas que al revés, que por ahí decís, tipo, che, esto estuvo flojo. Después ves, ah, pero esto funciona así. Ah, pero la edición quedó buenísimo. Claro. Yo creo que es necesario, y al menos por ahora. Y me encanta que te guste, porque como a nosotros nos dan este ratito a ustedes y charla con nosotros, y ya estoy hablando en plural porque Pablo claramente es parte de la producción, pero esto lo hice yo. Estoy muy enojada porque la última escena no era esto, lo que vamos a ver era otra, pero cuando exporté el video me comí el último clip, así que revisé 64 capítulos. Cada vez que lo estábamos trayendo son cada vez más capítulos. Se me está haciendo un poquito largo acartarlo a cuatro minutos y medio, no sé cómo, no estoy logrando. Pero esto es Fran en Buenos Chicos, así, bueno, lo vemos un poquito y charlamos un poco más también de la novela. Dale. No, ya fue y salíamos, que se pudo era todo. Ya estamos, salimos ahora, nos perdemos la caja. ¿Y qué querés? ¿Salir vivo o la caja? ¿La caja? Yo prefiero quedarme acá si se puede. Tenemos un quilombo doroso. La vieja de Zeta agarró el caso de la casa que reventamos. ¿Cómo sabés? Me mandó Zeta un mensaje recién. Se la hicieron enfiestar tres tipos en una casa. ¿Qué? Sí, llévala de vuelta a la fiesta que voy a buscar. ¿Vos estás loca, Angie? Nos vio la cara a todos, no podemos hacer eso. ¿Qué quieren hacer? Si Giovanni lo agarra un abogado del Estado, no sale más. Giovanni muy bueno es abogado de oficio, ¿no? Sí, pero vos tenés influencias. Bueno, ¿ves? Ahí tenés una idea de lo que te pasa, lo que sentís. ¿Por qué no se lo vas a decir a ella? Se murió. ¿El tipo este se murió? No, no, no. ¿Qué? Zafamos, pero te digo que fue una de esas experiencias religiosas que te marcan para toda la vida. ¿Experiencias religiosas? No sé cómo estaba la reina de los mares. Yo graba, yo graba. Ah, porque vos estabas de fiesta ahí adentro. ¿Qué pasa? Mirá, si papá no se dio cuenta es porque no quiere o porque es medio boludo. No sé, porque la verdad es que es bastante obvio. ¿Vos no tenés facultad ahora? Un rato, ¿por qué? Ah, no, sí, tengo facultad ahora. Por eso. Sí, sí, sí. Te llevo, dale, vamos. ¿Qué pasó? Chicos, M, me acabo de llamar, estás llorando, no sé, no le entendí nada. Rincón y algo me dijo. ¿Quién rincón te dijo? Sí, no sé, ¿conocés? Sí, es corta esa calle, amigo, pero para llegar ahí es que esquiva una villa. No, vos me podés suspuquear, no sé, no entendí nada. Sí, obvio, vamos, si quieren. Bueno, no, vamos en mi auto. ¿Te estás volviendo loco? ¿Qué haces volviendo con el muerto? No, no pasa nada. Mi viejo es medio rústico, pero cuando te conozca más va a aflojar y está todo bien. Va a estar bien. Me encanta. Nada, ¿le vas a conocer a ese abuelo? Dale, me quedo. Haceme un lugar. Había otros sillones igual, ¿eh? Bueno, pero no me gustaste. Johnny, no podés llorar. Ahí adentro no te tienen que ver llorar. ¡Mírame, mírame! Hijo. ¿Qué dice el abogado? Cabana se va a hacer cargo. Diego me dio la plata. ¿Dobo? Sí, dobo. Yo no sabía dónde sacar esa guita. Yo le voy a devolver todo hasta el último beso. Mirá Giovanni el Cobani, ¿cómo está? Bueno, yo tengo que ver con Angie. Todos necesitamos la plata para algo. Si no, eso no nos banca papá, Johnny. ¿Qué decís? Bueno, con esta plata no me banca más. ¿Pero qué pasó? Pásame la ubicación que voy a buscarte. ¿Y será por eso que la tía nunca sale? Nada. No sé si hace falta que le pides disculpas. Quiero pedirle disculpas, Johnny. ¿Me podés pasar su contacto si lo llamo? Bueno, después te lo paso. Gracias. O sea que un nene tuvo. Sí. Bueno, tendría a nuestra edad más o menos. No sé, Angie, vos no lo mataste. Se murió cuando nos vio ahí. Bueno, la gente se muere. Ese viejo estaba más cerca del arpa que de la guitarra, qué sé yo. Además, no tiene sentido que esté con Pedro por culpa. No es sano. Ni para vos ni para él. ¿Hablaste dormida todo? ¿En serio? Sí. ¿Qué dije? Cerrado. A ver, dale, sí. Che, yo no quiero ser mala onda, no quiero tirar más leña al fuego, pero acá dice que es al pedo darle con un cortafierro porque está hecho con un acero fundido, no sé. Sí, ya sé que es al pedo, hace tres horas que le estoy dando. Loco, tirá una idea piola de una vez. Bueno, te estoy diciendo lo que dice acá. Ya te juro que no me importa nada la guitarra esa, no sabés lo horrible que fue estar ahí adentro. Hicimos la papá que ni me habla. Está convencida de que sos un narco. Sí, ¿cómo justificó esa plata? No tengo nada que decirle. Me voy a confiar nunca más en mí. Mi viejo tampoco me contó mucho. Me dijo que me había dado una adopción porque era un bardo. Sí, la vieja siempre fue un bardo. No la culpa. ¿Querés que le avise a tu vieja? No, 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 que estas pastillas se las saqué sin que se dé cuenta. Si se llega a enterarse me pudre todo. ¿Para qué tomas cosas que no sabés? Pero vos sos cabeza eterno, con eso pretendés abrirla. Es lo que lo estoy tratando de hacer en tendena hace media hora. ¿Y vos qué haces? Estoy tratando de averiguar cómo abrir esta caja. ¿Y qué dice? No, nada, que tenía que poner la clave, claramente. Ah, mira que original. Está buenísimo lo que te dice. Espectacular. Al menos estoy buscando algo, qué sé yo. Estás con él por culpa. Solamente te podés vincular con gente por culpa. Porque te sentís una mierda y crees que solamente podés estar con gente que sea una mierda como... Bueno, para, para, a ver si te calmos un poquito. No, déjalo, déjalo que se desahogue. Seguí, a ver, dale. ¿Qué te pensás? ¿Que si me haces sentir culpable te voy a terminar queriendo a vos? ¿Es eso? No. Pero me da lástima ver cómo caes cada vez más bajo. Vas a terminar mal allí. Pero no aceptás una ayuda, no aceptás un consejo, nada. Igual ya entendí. Ya está. No me meto más. Te dejo sola, tranqui. Estoy recaliente porque esa no era la última escena que yo había puesto en el clip, en realidad. Queda bueno porque... En realidad era una que se estaban peleando con Marita, Ballesteros, al principio, cuando vos le decías que le dejara decir él, que era ella. Y el programa no me la exportó y bueno, listo. Bueno, te quedó justo la escena en la que me voy. Te quedó justo en la que se va. No, yo digo, cuando lo vi antes de avisarte, che, ya estamos pasándote y dije, la receta madre, ¿dónde está la escena? ¿Dónde está? Pero ahí lo vemos en todas sus facetas, como siempre, bueno, cuando hablamos con Caro, cuando hablamos con Lauti, que tiene momentos súper dramáticos, momentos súper... ¿Qué es lo contrario dramático? De risa. Y particularmente, esto yo lo dije en el talk, yo creo que tú personas que tienen más culpa de todo lo que pasa que el de Caro, en realidad. Porque vos sos... Incluso más que Dogo, en realidad, porque vos sos el que pincha, pincha, como buen hermano, de ir a defender a tu hermana de esa situación horrible que da inicio a la historia. Pero en medio como que se culpa M y la culpa para mí, particularmente, la haría de Sony. No sé qué pensás vos. Sí, sí, total. O sea, bueno, igual lo de que se culpa M, estamos todo el tiempo todos diciéndole que no, que cero. Sí, yo creo que sí, sin duda. En el afán de defender a su hermana, es como que ahí es... De hecho, es uno de los momentos donde más así se lo ve a él. Porque yo por ahí no tengo una personalidad tan de ir al frente, ni de resolver las cosas quizás de esa forma. Pero de repente, en el momento en el que pasa algo así de grave con su hermana, que su hermana es como su... Su todo. La luz de sus ojos. Es como, bueno, no, un poco no responde de sí. De hecho, después, bueno, hay como una culpa de él también. Yo creo que sí, un poco de él. Después, bueno, Dogo tiene como dentro de su personalidad la energía de decir, tipo, ah, sabés que vimos acá, rompamos todo. Que ya también Johnny dice, bueno, de una, re, y se prende. Así que sí, sí, reculpable. Reculpable. Te tocan... Me acuerdo que... Yo no me acuerdo qué son las cosas que hablo, que salen en la nota y qué son las cosas que hablo cuando cortamos y nos estábamos charlando un rato, también, bueno, para explicarles cuándo, dónde las vamos a estar mostrando y todo. Y me acuerdo de haber hablado con Caro esto de decir el cambio de horario, que, bueno, lo cambiaron, que va a acabar todo. Llega un momento, hay una escena particular de Johnny, de Angie, y yo estaba mirando y dije, esto no era para las 9 de la noche, no era para las 9 de la noche. ¿Cuáles son las escenas más demandantes para un actor? Ese, bueno, justo, la estamos viendo en pantalla. No puse los clips en el clip, porque yo no sé si ese tipo de escenas son las que quiere ver, justamente, y ya sabemos que ahora lo están mirando. Pero, ¿cuáles son las escenas más demandantes, en este caso, tipo, las escenas románticas, las escenas de acción? ¿Qué es lo que más se te complica, a lo mejor, o por el todo, la logística que te van? No, ese tipo de escenas, bueno, a lo concreto, una escena de sexo o algo así, al menos, yo nunca había grabado una, y me tocó grabar con Agus, que ella tampoco. Pero la realidad es que, bueno, con Agus, digo, teníamos grabando eso, pero tenemos muy buena onda, y como mucha confianza para laburar y todo, y como que fue re cómodo hacerlo, y también es como que, viste, por ahí parece más de lo que es, porque es recorio, digo, como se plantea qué se va a hacer, el equipo que está grabando ahí es reducido, queda en el set solo la gente necesaria para grabar eso. De hecho, en ese momento, el director de piso, que es Gustavo Orupi, no se fue al control, que es donde siempre estaba dirigiendo, viendo todo, sino que quedó ahí para dirigir él y como controlar toda la situación. Digo, como retranca, pasa por ahí más, y nos pasaba mucho al principio, viste, que hay mucha escena de acción grupal, que después, bueno, ya había un poco, ya estaba un poco seteado como el rol que ocupa cada uno y las energías, como había que distribuirlas y todo para, como que un poco se aceita esa maquinaria. Pero al principio era como lo más heavy, creo, para todos. Sí, son diez protagonistas, aparte. No, y mucha escena de todos, viste, que, o sea, al principio más, o sea, en el principio es como que es más que nada eso, lo que postamos todo el tiempo todos, después, bueno, se van como desarrollando más la historia de cada uno y se mecha un poco más, pero igual está toda la tira, digo, como pasa todo el tiempo esto de todos en escena y requiere mucha concentración, mucho, como es fácil dispersarse, como ponerse con algún compañero o algo, y como está esta cosa, creo que lo dije alguna vez en algún lugar, pero hay algo de que se buscaba esta naturalidad de entre todos, viste, como que uno no habla esperando que el otro termine de decir la última palabra para contestar, digo, no, es más que tanta discusión, uno se pisa, pero también pisarse, hay que buscar la forma correcta de pisarse y que no sea un loco, viste, como que se puedan entender los mensajes, que quede clara la información que tiene que quedar clara en la escena, que no sea un criterio y un loco, y generar todo ese ambiente grupalmente entre todos, yo creo que fue un desafío, que más que nada al principio costó mucho y después... Más que nada, porque son muchos, como decimos, son diez. Hay mucha gente que, yo particularmente lo dije el otro día, porque digo, ay, pongan más escenas de tal... No, ya están, están escritas, o sea, las escenas que están están, por más que manden 1500 mensajes a YouTube, a Canal 3, a lo que sea, no van a ir, pobre, en pleno enero a grabar cinco escenas más porque quieren... Está escrito y está editado, está grabado, está... Están todos debajo. Están todos debajo, robando tiempo yo a él de la pirata, como digo. Pero pasa mucho que yo veo que yo en realidad... Va, el otro día con La Caja Fuerte creo que es la primera vez que lo veo haciendo tipo metido bien en el barro, qué sé yo, cuando van a robar las casas por lo general no suele estar, es como que... No quiero decir que te hubiera gustado porque claramente queda la mitad de la novela todavía por delante, pero ¿cómo era eso al principio de decir, che, pará, todos están yendo a robar algo y yo me estoy quedando en la casa? Caro me dijo, me hubiera gustado un poquito más la acción. A mi actor, a mi Francisco. A parto, ojanca. Sí, total, obvio, había veces que había algunas cosas que decís, tipo, a la puta madre, quiero ir. Que muchas veces cuando pasaba eso, eso en general se graba en exteriores, viste, como en la segunda unidad, y quedábamos en piso Caro y yo grabando con nuestra familia. Entonces, bueno, como... Tema que... Claro. Y sí, obvio, o sea, a mi actor sí, pero también me pasaba de entender desde qué lugar Johnny no va, viste. Exacto. De hecho, me lo han dicho un poco en redes, como tipo, bueno, nunca, no sé qué, tipo, y es como, digo, entiendo que por ahí en el quilombo de todos y de la historia de cada uno por ahí a veces se pierde, pero hay algo de que no puede, o sea, él quedó atrapado en esto, pero no tiene las herramientas, ni emocionales, ni nada para, y desde el minuto cero él no quiere esta vida, o sea, y no puede, y está ahí porque tiene que estarlo y no se va a ir porque no va a quedar a sus amigos ni a su hermana. La mayoría no quieren esta vida, pero es como que no queda otra. Pero es como que siento que por ahí la mayoría de los otros personajes, algunos se ceban real y otros están como, bueno, qué sé yo, ya está, estamos en esta, o sea, hay que hacerse cargos. No queda otra. Claro. Johnny no, para mí no puede terminar de mirarse con esa idea. Como que no es la vida para él, no puede hacerse cargo de eso, no puede, no tiene esas herramientas. ¿Vos casteaste directamente para Johnny? Porque muchas veces se da que leen para otro y quedan después para el personal. No, de hecho no castee nunca para Johnny. Yo castee para el chino, de hecho hice todos los castings para el chino, hice cuatro o cinco castings. Ok. Y todo siempre fue para el chino. Y después terminé siendo Johnny. Ajá. Pero nunca había. A preguntar, si hubieras podido hacer otro personaje, tanto adulto como juvenil, ¿cuál te hubiera gustado? Es como que me cuesta igual verlos en otro personaje. Ahora, Caro, mirá, te voy a contar. No sé si viste la nota, pero Caro me dijo, ay, me hubiera gustado ser Angeli Boparán. Yo, o sea, vos sos la hermana de Johnny, yo no puedo imaginarte. Ya habíamos visto en escenas de Johnny y dije, no. No puede ser Johnny. O sea, Caro y Fran, que son dos personas distintas, yo no los puedo ver haciendo una historia juntos. Es como que ya están muy metidos. Tipo de romance. Haciendo una historia junta, tipo de romance. Capaz que en otro proyecto sí, pero en este no. Pero en este no. Sí. A ver, ¿hay algo de interpretar un personaje del tipo Dogo que me parece divertido? Bien. Siento que me hubiese divertido hacerlo. Igual no imagino a nadie que no sea Jero haciendo Dogo, pero... No te podés imaginar a otra persona haciendo Dogo. Te juro. Pero bueno, necesito de preguntarme a qué me gustaría hacer. Y de los grandes, Marita, la tía. ¿Cómo fueron esas grabaciones? Hermosa. Fue un lujo para nosotros con Caro. La verdad que lo hablamos desde el principio con ella. Que tuvimos... Bueno, igual a todos. La verdad que todos los chicos estaban re contentos con quienes les tocaron de familia de adultos. Va de adultos. Cuando yo tuviera 12. Se entiende. Son adultos. O sea, los nuestros son adultos. Total. Pero bueno, desde mi lugar, o sea, con Caro siempre lo dijimos que estábamos muy contentos de laburar con Juan y con Marita porque muy, muy generosos ellos, muy piolas, muy pensando todo el tiempo en nosotros y en que nos luzcamos y en darnos el espacio y en compartirnos su sabiduría en esto. Digo, como tienen muchos años de laburo en esto. Marita es una cosa que vos, tipo, la ves y ella es un amor, es una piola. Digo, como te cagás de risa y es como acción y es la más sorete del planeta Tierra. Y tiene mucho el timing de la tele y era muy loco verla, viste, como, yo, desde mi lugar, yo siento que entiende mucho el código tele y le salía tan natural y tan así de la nada que era muy lindo también. También. De la tía a veces, también. A pesar de que me parece y dije, ay, Dios, ¿con qué se va a salir? Y me enojo para cuando es, tipo, no te enojas con Marita porque decís, lo hace tan bien. Sí, sí, pero con el personaje. Pero no lo habías. Es que sí, sí, o sea, el personaje es tremendo, digo, como, es fuertísimo, hace y dice cosas que son, tipo, una locura. Pero bueno, yo desde el lugar de, 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 de hablar como Marita, digo, como, ella es increíble y me parece que está increíble su laburo. También viste como que la casa Córdoba es un poco dentro de la tira la casa más culebrón. Viste, como que pasan todas las cosas más de culebrón, pasan ahí. Hay una teoría que dicen que, va, igual lo dice Dora en un capítulo que, que el personaje de Marita está enamorada del de Palomino. Y yo, tipo, desde que empezó, lo dije, che, esta mujer está re enamorada del marido, escuchame, del hermano. Particularmente yo, cuando presentaron a tu personaje, que le dijeron que eras adoptado, yo dije, la tía lo adora y la odia la otra. Es el hijo de Marita, cuando blanquean que Marita vendría a ser la madre de M, que de, tipo, payaso. Viste, yo dije, de alguna manera le pegué, en cierta forma, a eso. Alguno era. Alguno era, era uno. Un hijo había. Hay otros que dicen que podría ser el hijo un cura. El cura Alfonso. Y, bueno, el padre este, el que va a rezarle todo. Se la pasa todo el tiempo en la iglesia. Te hago tres preguntas random para ir cerrando y liberándote. ¿Qué sería, según vos, lo mejor de perder el sentido o el olfato? Nada. Nada. ¿Lo mejor de perder el olfato? Y sí, qué sé yo. Pásame un baño público, no sé. Ay, no, es que me gusta mucho oler cosas. Yo soy muy de los olores. No, cosas feas, por lo menos. Pero oler como perfume, el olor, viste que está el olor de las estaciones, como que me encanta todo eso. Entonces, como que no me parece tan grave lo feo como para perder también lo lindo. Muy bien. Prefiero tener que fumarme un pedo horrible, catastrópico de alguien, pero poder oler también cosas ricas. Claro. Qué sonido, porque a Johnny le gusta mucho el sonido de la lluvia y a Angie le gusta mucho el sonido del fuego. A vos, qué sonido te resulta increíblemente agradable. Y me quiero tirar flores porque no sé cómo acabo de hacer esa unión con la pregunta que tengo. Totalmente, la dice. ¿Te acordaste de esa escena además? ¿Fue una escena donde se dijo? No, es que no encontré el clip para cortarlo en el clip. Y me quedo ahí dando bien. Mirá, comparto un poco de la lluvia. Bien. Muy lindo. De hecho, yo cuando era chico vivía en un, bueno, que vivía en Lincoln, vivía en como una quinta que teníamos techo de chapa, viste. Y el ruido de la lluvia en el techo de chapa me parece hermoso. Pero a eso le sumo, no sé si alguna vez escuchaste en YouTube como si fuese el instrumental de una canción. Pero son los background voices, o sea, las voces detrás de una canción, tipo las armonías, los coros y algo así. De canciones de tipo alguien como Ariana Grande o gente así que tiene mucho de eso y te lo pones. Y son solo esos, son solo armonías y adlibs y cosas así. Y te lo pones, apagás todas las luces y es como. Voy a buscarlo porque ahora me intriga. Bueno, la autora me dijo, buscá la versión de Hood de Berlín y ahora no la puedo dejar de escuchar. Ahora, esta semana que está escuchando todo. Hay una pregunta acá que me hace justo también acordado de una escena. Johnny habla en un momento del hilo rojo. ¿Crees en eso? No. ¿No? ¿Y en el amor a primera vista? Que era justo la pregunta que tenía acá. Sí. Un poco sí. No, el uno y el otro. Bien. No, en el hilo rojo no, como que me parece, o sea, me parece hasta medio feo, como tipo sentir que te has como atado a alguien. Es un horror. Pero. Voy a esperar algo. El chico dijo hilo rojo y acá voy a, yo en todos lados defiendo a la producción, a los vestuadistas, a todo. Dijo hilo rojo y agarraron una cinta. Me indigné tanto, tanto, que yo dije, dijo hilo rojo. Y yo decía, es una cinta comprada en la retacería de la esquina. En, a favor de la gente de arte y de historias que son lo más y los amamos, es más difícil que se vea un hilo rojo en cámara. Tienes un hilo muy grueso. Bueno, sí, me acaba de cagar rotundamente. Tienes razón. Tienes un hilo más complejo. Andón, pero porque me intriga mucho, porque Johnny no tiene habitación. Entonces, quiero saber cómo te imaginarías vos que fuera la habitación de Johnny. La habitación de Johnny era un cubículo, chicos. ¿Lo viste en la historia? Vi la historia y me causó mucha gracia porque como veníamos pensando en traerte, yo todo el tiempo decía, che, pero qué onda. Digo, primero que la casa tiene dos habitaciones, o sea, están desfilando todas las parejas por las mismas dos habitaciones. Alguien va a dormir en un colchón en el techo, en cualquier momento no entra tanta gente en esa casa. Y después digo, Johnny no tiene habitación. ¿Cómo sería la habitación según vos de Johnny? Que vos sos quien más lo conoce. Medio de virgo, claramente. Medio como que le quedó de cuando era chico, tipo algún póster, tipo lleno de póster y de cosas así. Algún trofeo de alguna pedorrada que compitió. Algo otra. ¿Cama de una plaza o dos plazas? Plase y media. Plase y media. Plase y media. Que le quedó también. ¿Algún trofeo de ajedrez? Para mí siempre, yo siempre pensé en que Johnny jugaba al ajedrez. No sé por qué. ¿Estaban las lisas o quedaron las estampadas en infantiles? ¿Cómo? ¿Estaban las lisas o quedaron las estampadas en infantiles? Para mí tiene unas lisas nuevas que se hizo de grande. Y cuando se ensucian ellas son las de Cars. Las de Hot Wheels. Hardware, de todo tipo de cosas. Me encanta. La otra semana le hicimos una pregunta a Lautaro, que la queremos hacer, si se lo seguimos trayendo. Esto del ping pong, ¿a quién se lo pasás? Bla, bla, bla. Él se lo pasó a Santiago y nos dejó una pregunta. Antes de que me sigan mandando, por favor, te haga el programa. Yo hago lo que puedo, gente. Yo los rastreo. Si clavan un visto y no contestan, bueno, lástima, la entrevista no se dio. Acá lo tenemos a Fran. Y queremos saber a quién te gustaría a vos que le preguntemos aproximadamente. Si podemos traer de tus compañeros, de los días metagónicos. Ya hablamos con Caro, hablamos con Lauta. ¿A quién te gustaría pasárselo y qué querés que le preguntemos? Que se pueda responder, por favor. Ojo, porque tengo miedo, porque ustedes se conocen mucho y... Sí, no, no, estoy tratando de preguntar algo re genérico. Sí, ya he recibido bardeadas de cosas que no tengo nada que ver. No, 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 no. Bueno, ya que estuvimos hablando de ella y de trabajar con ella, se lo voy a pasar a Agustina, a Agustin Mari. Ok. Y le voy a preguntar... ¡Ay, Dios, ojo! No sé qué preguntarle, boluda, para... ¿Algo que no le hayan preguntado en alguna entrevista? No sé, yo tengo que preguntar que no le hayan preguntado. Sí. Vamos a preguntarle... ¿Qué fue...? Dos cosas le voy a preguntar. Una medio egocentrista y otra generista. ¿Qué fue lo más heavy? Lo más desafiante de interpretar a Angie. Ok. Y... Tengo aliento rico. ¡Ay! Es el trauma de mi vida y es la primera vez que lo puedo preguntar. Pará, ¿no se lo preguntaste a ella? No. Yo creo que he traumado con el... Yo me estoy lavando el diente todo el tiempo. Y es como... Hay un olor y una cosa de uno mismo que uno nunca la puede sentir. Bueno, no voy a estar yo presente, así que lo voy a contestar honestamente. Ok. Ok. Vamos a intentar. Vamos a ver si rastreamos a Agus y si nos contesta esto. Así que... Frank, a futuro. Música para el año que viene. Esta serie que esperamos, por favor, que la saquen antes de que tengan 27 años. ¿Han decidido tu edad? ¿No? Ya lo tengo. ¿La grabe a mí qué? Antes... No. Saquen antes, por favor, fíjense lo antes posible. ¿Qué se viene a futuro? Bueno, hay otra serie más. Bien. Que ya grabé, que en teoría también sale este año. Que me tiene re... Este año hablamos de 2024. Perdón, sí, 2024. Es el que viene. No, salía mañana. No, no. Que me tiene muy manija también porque fue una serie muy... Fue un desafío enorme para mí. Hasta ahora fue lo más desafiante que tuve que hacer actualmente. Muy física, muy... Un laburo muy piola actualmente. Como que... Es de Star Plus. Star Plus, ok. Uh, bueno, muchas de ese estilo. ¿Qué? Star Plus saca muchos de ese estilo. Sí, es un... Un thriller, algo así, súper oscuro. Está muy bueno. O sea, no la vi final, pero... Hacerla fue increíble. Fue una experiencia muy zarpada. Realmente, yo venía a hacer la de Disney y hice esa. Y fue como que dije... Quiero hacer esto toda mi vida. O sea, me... Y tengo ganas de verla. Y después fue a robar el solidar, chicos. Y después a robar. Claro. No, y un personaje re distinto a Johnny mal. O sea, nada que... Tipo... Y bien, bueno. Buenísimo. Sí, tengo el... O sea, por suerte, la verdad estoy re contento porque... El aburro de esto hace muy poco. Llevo tres proyectos. Y en los tres proyectos los personajes son muy distintos. O sea, el de Disney es nada que ver al de Johnny. El de Star Plus es nada que ver a ninguno de los otros dos. O sea, como que... Claro, bueno. Buenísimo. Me encanta. No lo voy a hacer cantar, chicos, acá porque... Va, no sé si se quiere ir cantando. Nos vamos cantando como él quiera. Pablo, te acabo de pasar para que pongan las redes sociales. Ahí estamos. Para que lo vayan a seguir. Ahí vean fotos. No hay mucho detrás de escena ahí que puedan ir a chusmear. Pero, bueno, capaz que algo empieza a publicar ahí. Bueno, ahí en la blanco y negro podemos ver un poco detrás de escena. Creo que la serie de Disney. Arriba, creo. No sé si ahí. No, creo que ya este... Ah, ya la tenemos a Caro. Ahí la tenemos a Caro cuando se pega el porrazo. Cuando se cae. Pobre, ¿qué es el paso que se pegó? No, se la dio, se la dio. Se la dio. Hubiera quedado... Igual algún blooper tendrían que haber dejado. Yo no entiendo cómo no lo compartieron oficialmente. Yo pensé que lo iban a compartir. Fue increíble ese momento. O sea, pobre Caro. Fue increíble. Lo vemos. Pero, bueno, Frank, un gustazo charlar con vos. Ahora... Así te contamos dónde, cuándo sale todo esto. Bueno, a mí me pidieron a Fran, me pidieron a muchos. Me piden... Bueno, yo intento. Hago lo que puedo. Piensen que también estos chicos vienen trabajando todo el año. Quieren vacaciones. Yo voy a tratar de conseguir a la mayor cantidad de gente posible. Como siempre digo, cuando se lo hizo a los otros chicos, están haciendo un laburazo. Te lo dije también, creo que en Instagram. Esto sí lo viste. Que hicieron algo diferente, algo que no se ha visto antes. Apuestan a la ficción nacional, a un elenco juvenil. Es divertida. Es dramática. Es romántica. Tiene matices de todo. Tiene un elenco muy grande. O sea que entiendan que no pueden estar solamente Angie y Johnny con sus mambo. O solamente Mebani. Lo están contando muy bien. A mí me gusta mucho cómo lo cuentan. Y bueno, las actuaciones, claramente. Tenés que tener un buen guión. Y un buen actor que lo esté llevando a cabo. Así que, chapó para todo lo que están haciendo. Bueno, gracias. Qué lindo. La verdad que estamos todos recontentos. Yo particularmente sí. Fue un año de mucho laburo. Pero contentos con los resultados y con las cosas lindas. Que a mucha gente ya se ponga a ver tele para ver la serie. Que dejen lindos mensajes. Creo que nos encanta a todos. Buenísimo. Y vamos a ver. Capaz. No sabemos cómo termina. Igualmente gente sale en sus propias conclusiones. Ya se espoylearon un montón de cosas del final. Así que, no de todo. Pero sí algo en particular. Lo tratamos con la autora. Como decíamos, ¿cómo no hablamos de esto? Pero bueno, salen sus conclusiones. Vayan a pedir una segunda temporada. Última. Una vez que sepamos. Y va a ser factible o no. Así que, a esperar. Yo calculé más o menos qué fecha puede tener de finalización. Así que, tenemos para rato. Te vi. Ese es el TikTok que me apareció. Ah, lo he visto. Sí. Tú estás quedando en la cuenta con el calendario como una tarada. Te vi, te vi. Y me quedé porque yo dije, ¿qué hice? Yo ni no sé cuándo termina. Y yo dije, bueno, a ver. No, aparte hice todo un análisis. O sea, si tengo razón. Dime el doctor. Disculpen. Si tengo razón, Polka, llámenme. Le cerrucho. Le rasgen algo. Le rasgen algo de tu cálcula. ¿Le realgo? Hay episodio de Navidad y hay episodio de Niño. Sabía que había uno especial, pero no lo había dicho. Para no spoilearlo, me lo contó Caro. Lo acaba de spoilear este chico, no lo hago. No, yo dije, si calculamos que están esos dos días. Es que no sé si son especiales, son capítulos. Ah, o sea, que tengo que volver antes de la fiesta de la mía. Buenísima. Estás diciendo. Bueno, ya voy calculando. Que pegar la vuelta. Fran, un buenazo a charlar con vos. Un placer. Muchas gracias. Gracias a todos por estar al otro lado. Voy terminando porque me recontraré en mi pasé y Pablo ya ni me está pasando el tiempo. Así que nos vemos la semana que viene. Estás viendo TVO Digital. Estás viendo TVO Digital. Estás viendo TVO Digital. Gracias.